Mi Negra Mi Negra Mi negra ven a bailar la cumbia barulera Mi negra ven a bailar la cumbia barulera Bailemos en el ramá, prendiendo cuatro velas Bailala, bailala, bailala Bailala minera, apriétala, apriétala Bailala minera, bailala, bailala Bailala minera, apriétala, apriétala Aprovechame Báilala, 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 báil Hay, 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 hay Aprovechame Mavi Ahí con sabor O se salga de ahí